Hola que tal chicos, como están? Espero que estén muy bien y bienvenidos sean a mi canal una vez más Este la verdad se que es mi segundo video en Youtube y la verdad perdón por dejar, bueno perdón, hasta ahora tengo la cantidad de 3 suscriptores y a esos 3 suscriptores en este momento les pido perdón perdón porque perdón por el hecho de que dejé inactivo el canal tanto tiempo, pero que pasaba que no tengo captura ahora es decir, no tengo captura para videos y no podía jugar en la Xbox One ni en mi Xbox 360 y hubo un problema con mi PC, que es la que uso para jugar algunos juegos que sean para PC y lo que pasa es que como que me trolearon me trolearon estos weyes o los que sea porque como que traté de actualizar a Windows 10 y si se actualizó, pero ahora tiene un problema que es que si digamos yo la conecto al internet de mi casa pero que pasa sale como si estuviera conectado pero con el momento de tratar de ver una página error porque no es porque dice que mi computadora no está conectada a internet pensé que la red lo conecté a otra red y no es así que bueno perdón por dejar inactivo el canal tanto tiempo pero ahora que ya compré la capturadora y que capturadora es es una libgamer portable algo así una sd avermedia libgamer portable el caso es que bueno quise hacerme un unboxing para crear mi capturadora la que voy a comprar si ustedes quieren comprar una capturadora y no saben dónde búsquenla donde yo la compré en Mercado Libre así que bueno vamos a empezar no sé ni por dónde empezar Mauricio B Colonia Portal del Sur Incom ah cerca de Saltillo para los que se preguntan de dónde soy soy de Chihuahua en caso de que no lo haya aclarado anteriormente aunque creo que ya lo hice en mi primer video esto es en toda la paquetería las empresas lo que quieren es que no puedas abrir el paquete y perdón si este video les parece aburrido o si la definición no es muy buena perdón es que estoy grabando con el iPad otro error mío perdón es que ahorita mi cámara la GoPro está cerrada ok aquí está ya la abrí ahora ya abrí esto esto está vacío no sirve de nada aquí está para que nos entretenemos un rato con las pinches burbujitas de y aquí viene el cofre del tesoro bueno y nada más dejamos eso en la basura y bueno si mi pedido está bien porque es lo que viene vamos a desarrollar esto después me divertiré yo estoy grabando esas burbujitas y aquí está Live Gamer Portable que pendejo no ustedes no lo ven Live Gamer Portable si se llama y es muy buena capturadora es la mejor del mercado Full HD snap muy buena y también puedo hacer streaming y todo también en modo sin PC Avermedia es de Avermedia y acá abajo en la parte de atrás de la caja bueno ustedes no lo ven porque está a través de la cámara pero dice una conexión flexible entre computadora y las consolas de videojuegos interfaz de USB o directamente la conexión de la PC o sea un simple interruptor es lo que me gusta grabación directa sin usar PC ranura de tarjeta CD integrada botón de grabación directa compresión de hardware captura de gameplay compatible en VESA streaming en juego en tiempo real y todo eso o sea es una fregonada el botón este ok este caso es la mejor capturadora del mercado y pensar que es del año 2013 y yo lo estoy comprando en 2015 ok ya le hice una pequeña cortanita perdón voy a apresurar esto para que no se aburran no los culparía si no quieren ver el video pero lo estoy haciendo para guardar este momento de cuando compré la captura ahora bueno le quitamos ese plástico este no fue tan difícil abrirlo como otros paquetes que han llegado que siempre lo solicito y estoy al pendiente de que lleguen y bueno aquí está ¿listos? no yo también bueno no tiene sentido ok la abrimos y el caso es que ya está y bueno estoy perdiendo mira vean Live Gamer Portable aquí la agarramos todavía no puedo creer que la tengo en mis manos increíble hermosura serás mi compañera durante muchos años con lo que yo esté grabando gameplays que posiblemente ok lo sacamos con la funda y la dejamos ahí ok vamos a ver esto a ver MediaXprint muchos querrán bueno por ejemplo ¿cuánto me costó la capturadora? para que se hagan para que se hagan una idea más o menos no sé de qué país en este caso yo soy de México y me costó más o menos con todo y envío cuatro mil pesos mexicanos si para muchos va a ser mucho esto porque pero cáganme que vale la pena ah si lo digo yo cuando no sé ni qué pedo con esto bueno estas son instrucciones de cómo usarla y este es el manual de instrucciones pero no te preocupes que ya vi videos de YouTube y lo no lo menos lo no menos importante son estas cosas los cables así estos son los cables de PlayStation que pues los voy a guardar porque por el momento no los voy a ocupar el resto de los cables y ¿qué es esto? ah una funda ah que chingona una funda la mercancía del patrón ok está vacía que no venía con nada para hacer tengo el cuchillo ahí casi lo corto este no sé muy bien para qué es esto supongo que para grabar de aquí pero no sé muy bien qué pasa con eso yo vi ah sí es para grabar este componente ah ya vi cómo muy interesante aquí aquí es muy curioso ese pinche dibujillo al control es un control de Xbox con los joysticks de manera que sea de PlayStation o sea los tienen los dos abajo qué onda ahora veamos este caso son los cables de audio uno uno de los cables más importante el de HDMI y este es el cable más importante de todos sin lugar a dudas el de alimentación el USB lo vamos a guardar también después tiro toda esta basura y bueno ahora vamos a centrarnos de lo que por la razón que es el video ya llevo grabando más de 10 minutos en la captura ahora vamos a quitarle este plástico voy a hacer un poco cuidadoso yo siempre desmadro las cosas en la descripción les voy a dejar algunos videos en las que demuestran la gran efectividad de Avermedia ojalá que les guste el video que no se ve nada pero les presento mi nueva capturadora y es muy ligera o sea créanme que parece como si estuviera vacía por dentro parece muchas gracias y aquí estamos sin SD y con con PC y sin PC y bueno este sería todo por el video señores muchas gracias espero que les haya gustado y le pueden les agradecería mucho que le dejaron un like y bueno cuídense y nos veremos cuando empiece a grabar hasta luego